Es para mí un honor comparecer ante esta Comisión de Economía y Hacienda, acompañado del equipo directivo de la Consejería y del sector público de la misma, para presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2018 en este área de fomento y medioambiente. Un presupuesto marcado, como en todas las competencias que han tenido, en esa cifra, la más elevada de la historia del Gobierno autonómico en sus presupuestos, esos 10.859 millones de euros, que sigue dando prioridad a esos servicios públicos. Eso es esenciales y a las políticas tendentes a conseguir ese crecimiento económico, esa creación de empleo por la que todos trabajamos con el fin de fortalecer el proyecto de comunidad de Castilla y León. Y unos presupuestos con carácter general y con carácter particular en esta consejería que tengo el honor de presidir y de dirigir, que reflejan el esfuerzo de recuperación de la inversión en las políticas de gasto. En este sentido, partiendo de un presupuesto que, de forma global, incluido el capítulo 9, desciende un 0,38%, 1,95 millones de euros, en realidad el presupuesto tiene el carácter más elevado en su gasto no financiero, donde se incrementa con un 8,95%, con 38,97 millones de euros, que destacan fundamentalmente tres líneas que esbozaré junto con las demás. El incremento destinado a las políticas de vivienda, con un 22,38% de incremento. El significativo incremento en las inversiones de carreteras, con un 43,5% de incremento. Y el refuerzo de las inversiones reales en medio natural, con un incremento de 10,33%, 6 millones de euros más respecto al ejercicio actual. De forma acumulada, el presupuesto es la consejería y su sector público, la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente, SOMACIL, la Fundación del Patrimonio Natural y también la Fundación del Centro de Supercomputación. Contempla unos recursos globales de 583,74 millones de euros, de los que 513,58% son gestionados directamente por la consejería y el resto, 70,16%, son gestionados por su sector público. De ese volumen de recursos, nada menos que 368,8 son proyectos, proyectos de capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 7, es decir, gasto-inversión real en los distintos ámbitos de la actuación de consejería, que supone nada menos que 54,49 millones de euros más que en 2017, un 17% más dedicado a proyectos. De esos proyectos y de ese incremento, las inversiones, de luego, son muy significativas. Quiero destacar especialmente en esa introducción breve que quiero hacer el compromiso de la Junta de Castilla y León con los planes de dinamización de los municipios mineros y de la provincia de Soria, unos planes que son dotados con 19,98 millones el primero y 36,8 el segundo. De dicho importe global, mi consejería tiene una aportación de 26,2 millones. 19,2 millones de euros derivarían de las aportaciones al plan de los municipios mineros 7,9 y al de Soria 11,31 y ahí sumamos 7 millones de euros más si tenemos en cuenta las inversiones previstas por la sociedad pública Somacil. Y, desde luego, sin contar con el resto de ayudas que se conceden a través de convocatorias que harían incrementar esta cifra. Y, desde el punto de vista general, quería destacar, por último, el acuerdo presupuestario. Creemos que es de destacar ese acuerdo presupuestario suscrito entre la Junta de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Ciudadanos. Desde luego, algunas de las medidas acortadas en ese acuerdo están en ese proyecto de presupuestos que les voy a exponer y otros, desde luego, se incorporarán durante el trámite parlamentario. Agradecer y, por lo tanto, felicitar ese esfuerzo político de consenso que han hecho estos grupos. Y, desde luego, agradecer también a la Unión del Pueblo Oronés, que en los pasados presupuestos tuvo una intervención también relevante para su aprobación y que confiamos que, en este caso, en los presupuestos del 2018, se pudiera contar también con su intervención, habida cuenta que responde de forma clara a muchas de sus líneas y muchas de sus pretensiones y líneas políticas de actuación. Y, entrando ya, si les parece, después de esta introducción en los presupuestos por las direcciones generales de la consejería, entramos con la de vivienda, arquitectura y urbanismo. Una dirección general que contará en el 2018 con un volumen de 63,68 millones de euros. Crece un 22,38, 11,65 millones de euros más, de los cuales 48,78 se destinarán a la ejecución de proyectos, dando prioridad al alquiler, a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbana. Unas políticas esenciales desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la actividad económica. En este sentido, respecto a las políticas de alquiler, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, voy a referirme de forma un poco más pormenorizada. Para alquiler dedicaremos 20,34 millones de euros. Esto surge de sumar 5,4 millones de euros que vamos a invertir en mantener y ampliar nuestro parque público de alquiler, nuestras más de 1.700 viviendas, donde dedicaremos 2 millones al programa Rehabitare, de rehabilitación de las casas de nuestros pueblos, para que sirvan para fijar población, donde hemos incorporado ya 103 y seguiremos trabajando para incorporar. Dedicaremos más de 3 millones a rehabilitar el antiguo cuartel de la Guardia Civil del Puente Colgante de Valladolid, donde vamos a hacer una importante obra de casi 5 millones de euros para recuperar y obtener 63 viviendas nuevas para una línea que anunciáramos en su momento. Y 133.200 euros lo destinaremos a la gestión de las viviendas cedidas por las áreas. A esos 5,4 millones que se descomponen en estas partidas, sumamos las ayudas al alquiler, unas ayudas al alquiler por 14,94 millones, un 44% más que en 2017, 4,57 millones más en el marco del Plan Estatal de Vivienda. Y atenderemos en ese sentido a principios del año 2018 la convocatoria de ayudas que hemos resuelto en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado lunes con 10.533 beneficiarios. Llevamos en lo que va de legislatura 32,91 millones invertidos, porque es invertir en ayudar a los que más lo necesitan, en ayudar a 24.792 familias en su acceso a la vivienda de alquiler. En segundo lugar, decíamos alquiler 20,34 millones. A la rehabilitación de generación y renovación urbanas, a esas tres R, vamos a dedicar 19 millones de euros. Hemos incrementado en 6,65 millones de euros la línea de rehabilitación, que contará en el 2018 con 11,29 millones de euros. Y también en el marco, lógicamente, del plan estatal, de la prórroga de ese plan estatal para 2017. Y atenderemos la convocatoria que vamos a resolver en próximas fechas por un importe de 7,3 millones. Y, desde luego, han contribuido, sin duda ninguna, durante esta legislatura, a ayudar a 8.400 viviendas, con un montante de 15,6 millones, a ser, desde luego, mejor eficientemente, mejor en accesibilidad y mejores, desde luego, en conservación y en habitabilidad. En segundo lugar, con esa cifra global de 19 millones, continuamos con las ayudas a la implantación del informe de evaluación de edificios, 62.350 euros. 7,24 millones de euros lo dedicaremos a las áreas de regeneración y renovación urbanas, en las que llevamos invertidos en esta comunidad cerca de 282 millones, con más de 15.000 viviendas rehabilitadas y espacios públicos. 210.500 euros lo dedicaremos a la estrategia de regeneración urbana de Castilla y León, donde iniciaremos nuevos planes piloto, tres nuevos planes piloto para el próximo plan de vivienda, para los próximos aros del 2018-2021. Trabajaremos ahora con Aranda Duero, con Palencia y con Soria. Hemos trabajado ya y estamos realizando ya ese plan en Ávila, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. Y dedicaremos 277.101 euros a la colaboración que tiene con nosotros, que mantiene el sector privado, la agrupación empresarial y innovadora para la construcción eficiente, que es el clúster, al Instituto de la Construcción de Castilla y León y la Fundación Laboral de la Construcción, que colaboran con nosotros en ese impulso de competitividad de la vivienda de mayor sostenibilidad, inteligencia e innovación, y que, bueno, pues colabora en los premios de construcción sostenible, en el Foro Internacional de la Construcción Bintecnia, o en el impulso de la implantación de la IT o del informe de evaluación de edificios. A todo ello, a esos que he relatado, 20,34 de alquiler, 19 millones de las tres R's, sumamos un millón en otras actuaciones de vivienda, como es el programa Revive, un programa en el que estamos renovando nuestras propias viviendas del parque público alquiler para mantenerlas en un adecuado y digno estado para sus usuarios. En el área de arquitectura, hemos incrementado también el presupuesto nada menos que un 19%, 1,21 millones más que en 2017. Son 7,69 millones. Para atender la conferenciación de proyectos como el Palacio de Congresos y Recinto Ferial de León, con una dotación de 2,5 millones de euros, que ya saben que ya llevamos dotados 21,6 millones de los 30,5 comprometidos. Estaremos comprometidos nuevamente con la sede del Museo de la Semana Santa de León, con 400.000 euros, en colaboración con el Ayuntamiento de León, con el Obespado y con la Fundación Museo de Cisano de la Semana Santa de León. Estaremos también en la construcción del Conservatorio de Música y Centro Cívico en el Complejo de la Universidad Laboral de Zamora, con 672.600 euros. Con la ampliación del Museo de la Semana Santa de Zamora, con 300.000 euros. Y con las obras de rehabilitación de la tejera en Palencia, con una dotación que corresponde para este año en 90.000 y que va a tener una dotación mayor en la previsión para 2019. Y seguiremos colaborando con las corporaciones locales en rehabilitación de patrimonio arquitectónico y patrimonio urbano, con el entorno de la Muralla de Ávila, 250.000, la Organización de la Plaza Adolfo Suárez de Ávila, con 200.000, la rehabilitación del Centro Histórico del Hermann Burgos, 100.000, la rehabilitación del Santuario Virgen del Castro, en Riego de la Vega, con 200.000, la finalización de la rehabilitación del Teatro Navaleno, con 414.777, o la urbanización de sitio histórico en Villalar de los Comuneros, con 150.000, de sitio o no, del sitio histórico. En el área de urbanismo, prevemos 780.000 euros, que permitirá extender a todas las provincias eso tan importante y que tiene tanta aceptación como son las normas urbanísticas territoriales, esas normas urbanísticas que sustituyen a las antiguas normas subsidiarias del año 90 y tantos y que tanto cercenan la posibilidad económico-social de extensión de empresas e industrias en nuestros pueblos. Ahí dedicaremos 270.000 euros para que llegue a todas las provincias. 500.000, dedicaremos medio millón de euros a los sistemas de información territorial, colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, al programa INTENSPA y al proyecto BICIL, un proyecto cumpliendo una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos y apoyado en la Comisión de Fomento y Mediamente, el 13 de septiembre del 17, al que dedicaremos 50.000 euros. Y, por último, estamos comprometidos con la operación urbana del ferrocarril en la ciudad de Valladolid, al que hemos destinado 7,95 millones de euros en el capítulo 8. En definitiva, un presupuesto de vivienda, arquitectura y urbanismo con mucho incremento de partidas y, desde luego, que permite mantener y mejorar mucho sus políticas, fundamentalmente sociales, fundamentalmente económicas y para una Castilla y León de mucha más calidad. En infraestructuras y carreteras, el presupuesto de esa dirección general es de 117,5 millones de euros. Ha subido un 32%, es decir, 28,47 millones más, que lo vamos a descomponer en dos bloques. El bloque de carreteras y el bloque del ciclo del agua. En materia de carreteras, muy relevante, un incremento del 36%, 92,17 millones de euros. Sube 24,36 millones de euros, hay que decirlo, 24,36. Nos permitirá, por lo tanto, mantener el bloque de actuaciones prioritarios de carreteras, al que destacaremos las siguientes actuaciones. Por importe de 67,17 millones, la conservación ordinaria y la vialidad, que son 27,18 millones de euros. Parte de ellos irán a las delegaciones territoriales para obras directas que hacen desde dichas delegaciones. Las actuaciones de refuerzo y renovación de firmes y la modernización se llevarán casi 29 millones de euros. Las actuaciones de señalización y seguridad vial, 11 millones de euros, que confluyen, por lo tanto, en esos 67,17 millones de euros. En segundo lugar, el apoyo a las entidades locales en algún tipo de obras por medio del capítulo 7 de subvenciones, atenderemos con 1,22 millones de euros, para la seguridad de las redes viarias municipales y para la mejora de la circulación de pequeños municipios que no tienen capacidad para ello. En tercer lugar, dotaremos con 21,44 millones de euros el mantenimiento de nuestras autovías. La autovía León-Burgos, que se lleva 4,43 millones, y, desde luego, ese peaje en la sombra de la autovía Valladolid-Segovia, que supone 17 millones de euros, que, junto con lo de León-Burgos, son 21,44. Las otras autovías que tenemos en la comunidad, Ponferrada-Toreno y Palencia-Magaz, se atienden en base a los contratos ordinarios de conservación de las provincias. En definitiva, una gran capacidad presupuestaria que permitiera seguir atendiendo la modernización y la mejora de nuestras carreteras, de nuestro patrimonio viario en Castilla y León. En cuanto al ciclo del agua, pues vamos a destinar 25,32 millones. Vamos a destinar 4,8 millones de euros más, un 23% más, casi una cuarta parte por ciento más de presupuesto. Y lo vamos a dividir en dos apartados, saneamiento y depuración y abastecimiento. En saneamiento y depuración dotaremos la Dirección General con 18,67 millones de euros, que permitirá avanzar en la ejecución de esa depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, con 17,26 millones de euros. Y se iniciarán en 2018 obras importantes en Carrión de los Condes, Castro con Trigo, Villarejo de Órbigo, Los Santos, Vitigudino, Coca, Alcazarén y Portillo. Seguiremos avanzando también en la depuración de los espacios naturales, que, como sabéis, como saben, garantizamos la cofinanciación por parte de la Junta en el 50% de los gastos de explotación, un millón de euros. Y avanzaremos en la relación de proyectos de depuración de espacios naturales, como es Vega Cervera, completaremos Picos de Europa y ya estamos trabajando en los proyectos de Bávea y Luna, Las Médulas, Montaña, Palentina, muy avanzados para el año 2019-2020. Mantendremos la colaboración con las entidades locales en la explotación de sistemas de depuración, a lo que dedicaremos 73.000 euros. Lo hemos hecho con Cistierna, con Paredes de Nava o con Villarramiel. En cuarto lugar, concederemos subvenciones directas a ayuntamientos para pequeñas obras para solucionar problemas puntuales de saneamiento, como ha ocurrido con Pancorbo recientemente, en virtud de una petición de un grupo parlamentario, 100.000 euros. Y, desde luego, continuaremos con la ejecución del programa de control de aguas residuales, que son 226.000 euros. Esto dentro de esos 18,67 del bloque de saneamiento y depuración. El segundo bloque del ciclo del agua es el abastecimiento. Ahí vamos a dedicar 6,67 millones de euros, 3,1 millones de euros más, es decir, un incremento muy importante, del 87% hemos incrementado esta partida de abastecimiento. Y ahí estaremos con una inversión de 2 millones, la primera parte de esa inversión, para las obras de aprovechamiento del embalse de las Gogotas para llevar agua a Ávila, que Ávila es una ciudad patrimonio de la humanidad que sigue teniendo problemas de abastecimiento en su capital. Con 2,82 millones aumentaremos la cantidad de agua disponible a través de distintas obras. Las captaciones, como son sondeos en Chozas de Abajo, en el Azul de Villa Gonzalo, la ejecución de depósitos, como Medina de Pomar o Quintana Vivar, la mejora de las conducciones y redes de distribución, Miranda de Castañar, Peñalanda de Bergamonte o la renovación de tuberías de abastecimiento. Con 558.000 euros haremos actuaciones dirigidas a solucionar problemas de la calidad del agua para consumo humano, derivado de los nitratos asociados a las prácticas agrícolas. Ahí actuaremos en Aldanova del Codonal y en Valtiendas y Cantalejo y con la eliminación de flúor en Villa Sarracino y Cisneros. En cuarto lugar, con 270.000 euros, concederemos subvenciones directas a ayuntamientos para la ejecución de pequeñas obras para asociar problemas puntuales. Ahí tenemos previsto regueras de arriba, voceguillas, rábanos de alistio o la mancomunidad de Sayagua. Y en quinto lugar, mantendremos esa línea de colaboración con las diputaciones para garantizar el suministro inmediato de agua potable cuando es necesario y para la ejecución de pequeñas obras con ese importe de casi un millón de euros, 900.000 euros. En definitiva, un presupuesto muy reforzado también en el ciclo del agua, un ciclo del agua esencial para la calidad de la vida de nuestros ciudadanos de Castilla y León. En el área de transportes, muy importante también, una dotación de 25,4 millones de euros, dirigido al transporte público de viajeros y al transporte de mercancías y logística. Estos 25 millones es nada menos que un 33% más que el presupuesto del año 2017, nada menos que 6,36 millones más que en el año 2017. Y aquí vamos a distinguir dos apartados, uno el transporte público de viajeros y otro el transporte de mercancías y logística. El primer apartado va a ser dotado con 15,45 millones de euros o proponemos que sea dotado con 15,45 millones de euros para lo siguiente. Primero, lógicamente, las ayudas a la explotación de las líneas de débil tráfico, 13 millones de euros, con los que damos oportunidad de seguir adelante a las compañías que realizan esa importante labor de cohesión social y territorial del transporte interurbano. Con el transporte a la demanda, con la integración del transporte escolar de uso general. Dedicaremos también 470.000 euros al transporte metropolitano, que ya saben que funciona en Burgos, en León, en Salamanca, en Segovia, y que está implantado en esta legislatura en Valladolid con gran éxito, 96 municipios, casi algo más de un millón de habitantes beneficiados por ello y 327 núcleos de población. Y, en tercer lugar, los bonos de transporte que facilitan el viaje Ávila-Segovia-Madrid, Madrid-Ávila-Segovia, para que nuestros ciudadanos se queden en nuestra comunidad. Una inversión en bonos de transporte que lleva una actuación específica que asciende a dos millones de euros. Hace dos años eran apenas 600.000 euros. Asciende a dos millones de euros con las distintas mejoras que hemos realizado. Eso en cuanto al transporte público de viajeros. Y ahí también están las estaciones de autobuses. Ya me han oído muchas veces que hay que mejorar las estaciones de autobuses que no responden a la calidad y a la categoría de nuestros ciudadanos en Castilla y León. Y ahí estaremos con 8,9 millones de euros, donde actuaremos en las de Aranda de Duero, Astorga, Cerveja de Pisuerga, Guardo, Sorno, Béjar, Ciudad Rodrigo, El Espinar, Medina y Río Seco o Benavente. Y desde luego también en capitales como León, Valencia, Salamanca y en cuanto a Soria, una vez que se defina la actuación que el ayuntamiento quiera realizar en combinación con el grupo Fomento. Y finalmente, en el grupo de transporte y logística dedicaremos un millón de euros para realizar distintas actuaciones como son el mantenimiento de las 45 básculas de pesaje, inspección, 100.000 euros, o el desarrollo del encarado logístico de Ponferrada o del polígono industrial de Ircio con 150.000 euros, los que son necesarios para las actuaciones que se van a realizar durante el año. En definitiva, una política de transporte, de una política comprometida con el transporte no solo de viajeros, sino de mercancías y con las infraestructuras de este medio de comunicación. En el área de telecomunicaciones vamos a trabajar con proyectos por importe de 13,77 millones de euros para tratar de continuar en la senda de transformación, de la transformación digital de Castilla y León. Y lo hacemos en colaboración con la Administración General del Estado. Y próximamente vamos a publicitar la extensión de banda ancha a los proyectos que han ganado los concursos que el Estado y la Comunidad Autónoma hacemos para esa extensión de banda ancha. Vamos a dividir esta dirección general en tres apartados distintos. Infraestructuras, adaptación digital y la informática y red corporativa. En cuanto a infraestructuras, que es, lógicamente, mejorar el despliegue de esas infraestructuras para un mejor acceso a los servicios, capital, en colaboración, como les digo, con la Administración General del Estado, vamos a dedicar en el año 2018 7,25 millones de euros. Dedicaremos 5,5 a la televisión digital, a mantener esos 651 centros con los cuales llegamos más con la televisión a nuestros pequeños pueblos. Desde luego, mejoraremos las instalaciones de algunos municipios que tienen especiales dificultades, donde tenemos previsto una inversión de 200.000 euros el doble que en el 2017. Seguiremos con las subvenciones para la adquisición de equipamientos de recepción vía satélite de la televisión, en los lugares más complicados, donde dedicaremos 100.000 euros. Y, desde luego, gastamos también, invertimos 240.000 euros para la subida a satélite de la cadena de televisión Castilla y León 7, que permite luego que sea vista a través de satélite en los lugares más difíciles. En cuanto a banda ancha, vamos a resolver ahora, en los próximos días o semanas, el concurso de proyectos para la extensión de banda ancha a municipios de menos de 500 habitantes, que hemos dotado con 1,7 millones de euros en el año 2017. Para el año 2018 van a ser 3 millones de euros lo que vamos a dotar este tipo de proyectos. Y, además, vamos a abrir una línea más, que es una línea de un millón y medio para los polígonos industriales, para que llegue Internet, para que llegue la fibra de los polígonos industriales y permita y facilite su desarrollo. Y, desde luego, seguiremos subvencionando también a los ciudadanos el acceso a Internet vía satélite, no solo el acceso por satélite a la televisión, sino también el acceso a Internet por vía satélite, que en alguno de los lugares más remotos puede ser la única solución adecuada. También dedicaremos 1,2 millones al centro de supercomputación, para mejorar su potencia, la migración de los centros públicos a la red de ciencia y tecnología, esa red extraordinaria de más de 11.000 metros de cableado de fibra óptica oscura, para unir todos los centros de investigación, universitarios, no universitarios, e incluso los centros de enseñanza, no universitarios, sino institutos. Y, desde luego, mejoraremos la calidad de los servicios de virtualización de servidores. Dentro del segundo apartado de adaptación digital, con un millón de euros, es decir, nada menos que 333.000 euros más que en el 2017, un incremento, por lo tanto, de un cuarenta y tantos por cien, dirigimos nuestros esfuerzos al impulso del programa Castilla y León Digital, es decir, a tratar de eliminar la brecha digital de nuestros ciudadanos, colaciones de sensibilización, equipamientos, formación TIC en el medio rural, a través de nuestro ciberbus Castilla y León Digital, la red de centros asociados que hay en los distintos pueblos de Castilla y León. Impulsaremos, desde luego, también la colaboración con las administraciones locales con 250.000 euros, como es el proyecto Territorio Rural Inteligente, que hemos diseñado con las nueve diputaciones, para utilizar un sistema de gestión inteligente con sensores, servicios públicos básicos, como el alumbrado, el agua o los residuos. Y, desde luego, trabajamos en ese proyecto Comunidad Rural Digital que compartimos con Portugal y que, desde luego, va a ser un elemento importante para fomentar la innovación en nuevas tecnologías, el desarrollo de las acciones administrativas de los ayuntamientos. Y la última parte de esta dirección general, informática y red corporativa, 5,13 millones, muy importante para un funcionamiento eficaz y seguro de la red corporativa y, por supuesto, de ese centro de operación de redes y servicios, el CORS, o de ese centro de operaciones de seguridad, el SOC, que garantiza 24 horas que esté nuestro sistema telemático, nuestro sistema informático, a disposición de las Administraciones y de los ciudadanos. Desde luego, que también aumentaremos la disponibilidad de los servicios de Administración electrónica. Vamos a dedicar 2,84 millones de euros para mejorar las notificaciones electrónicas, la tramitación de solicitudes, las aplicaciones de gestión interna o los certificados digitales de empleado público. En definitiva, un presupuesto mejorado, firme en la Dirección General de Telecomunicaciones para un mejor servicio en ese horizonte digital en el que tenemos que conseguir que la brecha digital de formación y de infraestructuras, de señal, de banda ancha y de televisión, no exista. La siguiente Dirección General es la de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. Una dirección que va a tener unos proyectos de inversión con un crecimiento de un 6%. En total van a ser 35,66 millones de euros, 2,16 millones de euros más que en 2017. Esta inversión va a permitir impulsar, y voy a dividir mi exposición en varios apartados, concretamente en eficiencia energética, gestión de residuos, calidad del aire, restauración de áreas degradadas y la Estrategia de Educación Ambiental. En eficiencia energética, una partida muy importante de 18,10 millones de euros, que nos va a permitir atender esos proyectos de calderas individuales y redes de calefacción centralizadas por Biomasa, a los que vamos a dedicar 13 millones de euros, con esa red León Norte, con 3 millones, Ponferrada, con 3,4 millones, Benvive, Fabero y Villablino, con 550.000 euros, en esa especial dedicación al plan de dinamización de los municipios mineros. También, redes de calor de las universidades de Burgos, Palencia y Salamanca, con casi un millón de euros, o el polígono industrial de Villalonquejar, que va a tener la primera red de calor industrial, con 1,2 millones de euros. Y finalizaremos actuaciones como la ampliación de la red de calor de la Universidad de Valladolid, con la incorporación del hospital clínico, 1,1 millones de euros. Y, desde luego, esa red de calor que estamos construyendo en Huerta del Rey, en Valladolid, con 2,3 millones de euros, comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible europeos e internacionales, y, por supuesto, nacionales y de la comunidad autónoma. Retomaremos las actuaciones de renovación y modernización de las instalaciones de alumbrado público, que habíamos paralizado con la Directiva de Contratación Pública, que nos ha exigido introducir modificaciones en nuestra ley de la sociedad somacil y que ha permitido introducir, con ayuda de varios grupos parlamentarios, en el Consejo de Administración representantes de partidos de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y, por tanto, dar cumplimiento a los requisitos de la Directiva 24-2014. Ahí vamos a dedicar 5 millones de euros para actuar y regolar alumbrado en San Andrés del Rabanedo, con 1,34 millones de euros. Castropodame, Congosto, Larcina y Villablino, comprometidos con el plan de dinamización de los municipios mineros, con 2 millones de euros en estos últimos casos. En gestión de residuos, la dotación será de 9,2 millones de euros, destinados, pues, a la colaboración con las diputaciones en la erradicación, ya saben, de las escombreras de Castilla y León, de las 2.263 escombreras. Vamos a dedicar 5,77 millones de euros en esa cruzada que hemos planteado desde las diputaciones y desde la Junta de Castilla y León para acabar con vertederos y escombreras en Castilla y León. Queremos una Castilla y León libre, cero de escombreras y vertederos. Colaboraremos en las infraestructuras para la gestión de los residuos domésticos. 3 millones de euros vamos a dedicar. Vamos a acabar las obras del nuevo vaso de San Román de la Vega, en León, con 2,36 millones de euros. Y colaboraremos con la Administración General del Estado en las líneas de puntos limpios generales y del punto limpio específico de aparatos eléctricos y electrónicos. Y, desde luego, también con la línea de ayudas PIMA-Residuos Compós, dentro del ámbito de la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en el Plan de Impulso de Medio Ambiente de Residuos PIMA, con tres líneas, con 325.000 euros. Y, por último, en el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, vamos a tener 180.000 euros para el programa de residuos domésticos y comerciales, con el objetivo de prepararnos para ese objetivo del 50% de residuos preparados para reutilización y reciclado en el año 2020. El otro apartado, ya les he hablado de eficiencia energética y de gestión de residuos, el tercer apartado de esta Dirección de Calidad y Sostenibilidad es el de la calidad del aire. Vamos a invertir 662.000 euros en el mantenimiento de renovación de la red de control de la calidad del aire, que a todos nos preocupa y que tenemos que tener perfectamente analizada. Vamos a apoyar a los ayuntamientos en los mapas de ruido, con 450.000 euros para 2018, dos iniciativas especialmente demandadas por partidos políticos por grupos parlamentarios de nuestras Cortes. Y, desde luego, en el año 2018 vamos a colaborar con la Consejería de Economía y Hacienda en la restauración de áreas degradadas derivadas de la minería de cielo abierto en León. Ya saben que se ha finalizado la restauración de las explotaciones a cielo abierto de Salguero, Prégame y Feixolín en 2015. Fonfría se terminó en 2017. Ahora vamos a empezar con Nueva Julia, con una inversión nada menos de 24,35 millones de euros entre las dos consejerías y a la que esta consejería que yo dirijo vamos a dedicar 1,9 millones de euros en el presupuesto de 2018. Pero, insisto, 24,35 términos municipales de Cabrillanes y Villablino. Por tanto, un motor también de inyección económica no solo de recuperación medioambiental. Y, por último, en esta dirección general tenemos la Estrategia de Educación Ambiental, la segunda Estrategia de Educación Ambiental, a la que dedicaremos más de un millón de euros para todos los programas de voluntariado ambiental, visitas a escuelas a espacios naturales, educación ambiental de las universidades en el ámbito de las administraciones locales, campañas con ecoembes y ecovidrio para la correcta gestión de los residuos o los sistemas de reconocimiento público de empresas y organizaciones que adquieran esa certificación EMAS, esa licencia ambiental o esa autorización ambiental integral y también con centros escolares. En definitiva, una potenciación importante de todo lo que afecta a la calidad de la gestión de los residuos, a la calidad, por lo tanto, de nuestro medio ambiente urbano y todo lo que afecta a la mejora de nuestra gestión en favor de la sostenibilidad del planeta. En medio natural, que es la penúltima dirección general, muy importante y que es una de las que son beneficiadas por varias cosas, por el incremento de presupuestos y por el acuerdo político, dedicaremos un volumen global de recursos de 112,41 millones de euros, inversiones de 99 millones de euros, en dos grandes ámbitos, en lo que voy a dividir, que es el sector forestal y el patrimonio natural. En el sector forestal va a haber un incremento de más de un 10% para proyectos de acuerdo con el acuerdo de los grupos populares y ciudadanos para poner en marcha el plan estratégico integral forestal. Esa medida 34 de esos acuerdos y que supone contar con un presupuesto adicional de 9,12 millones de euros con un incremento de inversiones reales de más de 6 millones de euros. Ese plan estratégico forestal incluirá la revisión del programa de movilización de recursos forestales de 2014, con acciones específicas, como es, por ejemplo, la tan demandada de reactivar el plan 42 para la prevención activa en materia de incendios, que tanto ha defendido todos los grupos parlamentarios. Un programa para el desarrollo también del uso de la madera en actividades de construcción y edificación, para el desarrollo de la cadena de valor del turismo y las actividades recreativas. Entendemos que hay un buen funcionamiento de las cadenas de valor tradicionales ligadas al sector forestal, la madera, la biomasa, en la que somos muy proactivos y los productos forestales también no maderables, pero creemos como son los pastos para la granidad extensiva, que nos centramos en impulsar actividades turísticas del medio natural, que dentro del programa de infraestructuras turísticas en el medio natural va a impulsar la economía del territorio rural y va a mejorar la gestión de nuestros espacios naturales. Y en materia de incendios en el sector forestal, muy importante, todos hemos vivido este año la preocupación del noroeste de la península ibérica por los incendios aterradores que nos han atenazado, más de 2.500 en esta comunidad. Lo primero, el reconocimiento y el agradecimiento a todo el personal que ha trabajado en el operativo, un operativo que ha permitido que terminemos la campaña sin un solo herido, sin una vivienda quemada. Por tanto, el reconocimiento y el agradecimiento al operativo. Pero tenemos que ponernos a trabajar en su mejora. Para ello, el presupuesto de lucha contra el incendio se incrementará en un 17%, 7,1 millones de euros más, respecto al presente ejercicio, ascendiendo a 49,8 millones. Y ahí hay que añadir, repito, los incrementos en tratamientos servícolas preventivos, que tanto han sido objeto de las preguntas parlamentarias, de las distintas interpelaciones. Vamos a incrementar, nada menos que a 21,72 millones, la partida dedicada a los tratamientos servícolas preventivos, un 34% más. Lo habíamos incrementado un 10% en el 2017. Ahora lo incrementamos un 34% más. En 2017 fueron 16,6 millones. Para el 2018, 21,72 millones, que nos permitirá, por lo tanto, mejorar las condiciones de nuestros montes de tutoria pública y contactados y, por supuesto, mejorar el operativo de incendios. Lógicamente, no me voy a extender demasiado en este apartado, porque tenemos pendiente una comparecencia de este consejero para hablar de incendios, donde podamos extendernos, no solo en la campaña, cómo fue, sino cómo vamos a abordar la siguiente. Y también les indico una materia de incendios en la que están abiertas distintos ámbitos de concertación, el ámbito sindical y también el ámbito político, no solo en el ámbito del acuerdo de Ciudadanos y el Partido Popular con la Junta de Castellón, sino en esa mesa de trabajo que voy a abrir para todos los grupos políticos, porque creo que es una cuestión de comunidad en la que todos debemos de ser partícipes de las soluciones. Dedicaremos para la sanidad de las masas forestales 1,6 millones de euros en planes de vigilancia, acciones preventivas, el hematodo del pino, la chincha americana de la piña o esa vispida del castaño que tanto preocupa en el vierzo y que las próximas semanas vamos a cerrar un plan de acción específico. Dedicaremos también 1,18 millones a la planificación forestal. Ya hemos conseguido planificar 900.000 hectáreas y ordenar 900.000 hectáreas forestales, que era el objetivo de la legislatura. Está conseguido ya a poco más de la mitad de la legislatura. Estamos cerca ya también de las 800.000 hectáreas certificadas por una certificación independiente, que estamos ya en 727.000. Y, desde luego, seguiremos con el apoyo a entidades como Facile o como CSFOR con 450.000 euros. Especialmente destacable son las líneas de ayudas forestales en el marco del PDR del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, al que vamos a dedicar 24 millones de euros. Están todas ya convocadas, todas las líneas. Somos la comunidad autónoma más diligente. Tenemos convocadas todas la deforestación de tierras agrarias, desbroces ganaderos, gestión forestal de montes en régimen privado, plantaciones de alto valor productivo, planificación forestal de fincas privadas y restauración de terrenos afectados por los incendios forestales. Todas las líneas están convocadas. Por un importe de 115,38 millones, lo que equivale prácticamente al 60% de los fondos programados. Y, en 2018, preveremos convocar 37 millones de euros, con lo cual tendremos en marcha el 80% de los fondos programados. Por lo tanto, 78 millones les he resumido en este sector forestal, 78,15, a los que hay que unir 3 millones más de Somacil en la explotación y puesta en valor de la popicultura, por ejemplo, del chopo, tan importante en determinadas zonas de nuestra comunidad y también de la biomasa. Y que también tiene un efecto tractor de empresas, como la nueva planta de tableros de la empresa Losán, en la comarca de Benavente. En el ámbito de patrimonio natural, dejamos el sector forestal y entramos en patrimonio natural, vamos a prever una dotación de 20,5 millones de euros. Importante dotación, porque es un 66% más que el presupuesto actual de 2017. 8,14 millones más que en 2017. Y que, por poner ejemplos de la aplicación de este presupuesto, el programa de infraestructuras turísticas en medio natural que la sociedad pública de medio ambiente y de infraestructuras va a gestionar, va a llevar una inversión de 8,3 millones de euros, 5,6 millones más que en el ejercicio actual, un 200% más. Contribuyendo, por lo tanto, a esas nuevas infraestructuras que vamos a construir, en número de algo más de 40, que se van a unir a las 40 que ya tenemos, para una mejora de la conservación y del disfrute del medio natural de Castilla y León. Dedicaremos 1,8 millones a los parques nacionales con que cuenta la comunidad. Hemos incrementado la dotación, que estaba muy pobre, muy pequeña. Parque Nacional de Picos de Europa y Parque Nacional de Guadarrama, 700.000 euros entre los dos. Hemos incrementado un 69% y, desde luego, 1,5 millones en la convocatoria de ayudas CIS que recuperamos en este presente ejercicio. Dedicaremos, en tercer lugar, dentro de este ámbito del patrimonio natural, 7,85 millones a la conservación de la diversidad y a la gestión y promoción de nuestros espacios naturales, con las mejoras en las infraestructuras de uso público de la red de espacios naturales que ya tenemos. No solo vamos a hacer nuevas, hay que conservar y mejorar las que tenemos. 4 millones de euros para todos nuestros 47 centros. Haremos los programas de seguimiento de flora y fauna, los planes de conservación y, por supuesto, en esta partida va también la compensación de daños originados por la fauna silvestre y especialmente por el lobo. Y, por último, en este apartado, la caza y la pesca. 1,1 millones de euros se unirán a la dotación de fondos puestos en marcha en este ejercicio para mejorar la gestión de los espacios piscícolas y cinegéticos. Es decir, una gran apuesta por la mejora de nuestro patrimonio natural, por la defensa de nuestro patrimonio natural y por la actividad económica y la riqueza en nuestro medio rural, que depende en muchos lugares de ese patrimonio natural que tenga que ser disfrutado y también aprovechado. Y, por último, ya, y voy terminando, Dirección General de Protección Civil, Agencia de Protección Civil, contará con un volumen de recursos de 12,16 millones de euros. 199.000 más que en 2017, un 1,7%. ¿Cómo los vamos a repartir? ¿Cómo proponemos repartirlos a las Cortes? 9,13 millones de euros para los servicios de emergencia. 7,8 dedicados al funcionamiento del 1,1,2. 900, y no digan 112, que hay que tratar de promover que se diga 1,1,2. 936.225 euros al Grupo de Rescate y Salvamento y 157.600 euros al Sistema Eurocop de Coordinación de las Policías Locales. Dedicaremos también especial atención al Voluntariado de Protección Civil, con la constitución de nuevas asociaciones, nuevas agrupaciones, con su formación, con su dotación, con reponer el vestuario que está en malas condiciones y el material. Y, desde luego, a ello dedicaremos 153.000 euros más otros 230.000 para la adquisición de vehículos que les entregamos a los ayuntamientos, a los municipios, a las agrupaciones. Teníamos muy poco dinero en el presupuesto del 16, lo aumentamos en el 17 y lo duplicamos en el 18. No, eso es inexacto. Mantenemos el importe del 17, lo duplicamos del 16 al 17 y mantenemos ese importe para el 18. Y seguiremos, desde luego, manteniendo la asistencia al peregrino, la asistencia psicológica en las emergencias o disciplinas específicas mediante subvenciones por importe de 155.000 euros. En tercer lugar, las acciones formativas dirigidas a todos los servicios de asistencia ciudadana, y ahí hablamos de policías locales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, bomberos, voluntarios de Protección Civil, colaboradores de servicios de prevención e extinción de incendios o presidentes de plaza y delegados de la autoridad, en esa formación vamos a tener dispuestos 270.000 euros. Y, desde luego, también el ámbito de la prevención a través de los consejos de autoprotección y las guías de respuesta ante el riesgo de inundaciones que ya hemos presentado y entregado en Zamora, en Palencia y que próximamente lo haremos en León. Un presupuesto, por lo tanto, de la Agencia de Protección Civil con 1,7% más de recursos que mejora el funcionamiento de ese sistema de seguridad, protección y asistencia ciudadana en Castilla y León. Y, en resumen, y con esto termino, espero ir de prisa, siempre trato de ir de prisa, porque, como tengo una consejería tan abultada, siempre me parece que les mareo demasiado y, por lo tanto, a veces soy un poco atropellado en las exposiciones. Me tienen que disculpar. En definitiva, es un presupuesto del año 2018 importante para la consejería, muy importante, con una elevación de los recursos económicos que no veíamos en los presupuestos anteriores y que, desde luego, va a mejorar el cumplimiento de nuestros compromisos asumidos, contribuyendo, desde luego, a la consecución de los grandes objetivos de comunidad, como son el fortalecimiento del proyecto de Castilla y León, a través de una mejora económica, a través de una mejora en el empleo y, a través, desde luego, de más seguridad para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.